Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. El siguiente gráfico muestra la cantidad de estudiantes que están matriculados en las cuatro secciones por cuarto grado. De cuarto grado están matriculados. Pero me dice un dato importante, tenemos de la sección A hasta la sección D. Tenemos, dice, por cada figurita, aquí, representa cuatro estudiantes. O sea, cada una de estas figuritas representa cuatro estudiantes. Por ejemplo, en la sección A yo tendría que sumar los cuatro estudiantes más los siguientes cuatro, más cuatro, más cuatro y más cuatro. Solamente analizando la sección A tendría, aquí estoy sumando cinco veces cuatro, que sería cinco por cuatro. En la sección A habría veinte estudiantes. Y de la misma forma estaría analizando la sección B y la sección C y D. Veamos. ¿Cuántos estudiantes hay en la sección B? En la sección B tengo que aquí tengo el valor de cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro y más cuatro. Y acá sería más dos, porque es la mitad, ¿no?, de la figura. Entonces, sumando cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro, más dos, es igual a multiplicar seis por cuatro, más dos. Seis por cuatro, veinticuatro, más dos, es igual a veintiséis. En la sección B hay veintiséis estudiantes. Marcamos la alternativa B. ¿Cuántos estudiantes hay más en la sección C que en la sección D? O sea, lo que yo voy a tener que analizar cuántos estudiantes hay en la sección C y cuántos estudiantes hay en la sección D. Y al final, como me dice el dato por aquí, tengo que restar, porque dice cuánto más hay. Se refiere que tengo que comparar restando estas dos cantidades. Digo, en la sección C hay que multiplicar seis por cuatro, veinticuatro. En la sección C hay veinticuatro. En la sección D tendría que sumar cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro, que sería cuatro por cuatro, es igual a dieciséis. Y al final tendría que ser la resta, ¿no? De la sección C que es veinticuatro, menos la sección D que son dieciséis. Y al final me sale que es ocho. Marcamos la alternativa B. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!